hechas con diferentes tipos de materiales de la región amazónica. Esto está logrando posibilitar además el fortalecimiento de su economía. El colectivo de mujeres Apoyateco de Moa es una organización de mujeres valente, apasionada en el diseño, producción y comercialización de artesanías realizadas con la materia prima de residuos de la naturaleza, de forma sostenible, con identidad cultural amazónica. Yo me llamo Dina Pimentel, soy de la Asociación Artesanos de Codemua. Nosotros somos los que realizamos nuestros diferentes trabajos, material del coco, de la castaña, nosotros los recogemos y con ese que recogemos elaboramos nosotros diferentes adornos que nosotros utilizando la semilla, el majo, el tirari, que diferente le damos utilidad a nosotros para transformar diferentes adornitos que van para autoridades de sus hogares. Estoy lijando el palito, le estoy dándole un acabado para formar mi palmerita. Empezamos nosotros ya a ponerle diferentes adornos, diferentes diseños ya, y ustedes pueden ver, conforme vamos armando nosotros, se nos va viniendo la idea y le vamos poniendo nuevos adornos. Durante y después de la pandemia, Codemua notó la mayor necesidad de fortalecer el sector productivo mediante las artesanías producidas de forma sostenible, promoviendo nuestra identidad cultural amazónica. Mi nombre es Zulma Leye Dara, presidenta de Codemua. Codemua, después de la pandemia, cómo hemos superado la pandemia, cómo hemos empezado con la reactivación económica. Realmente en la pandemia hemos pasado momentos muy difíciles de temas económicos. Gracias a Dios las Codemua todas sobrevivimos a la pandemia. Ahora nuestra economía, las últimas ferias, a comparación de gestiones antes de la pandemia incluso, ha aumentado un 500%. Esto en dinero de nosotros es algo de 2.000 bolivianos en cada feria. Antes eran 200, 300 bolivianos. Por eso nosotros siempre motivamos a los emprendimientos que innoven, hemos ido innovando, ahora tenemos medicina natural, también tenemos algunos dulces que vendemos en la feria, a los nuevos productos como son estas mesitas, hemos innovado. En el año 2014 nace el colectivo de mujeres Apoya T. Codemua, por iniciativa de la señora Silvia Montaño, que en uno de esos momentos se encontraba en una situación muy difícil en su vida familiar y económicamente. Mi nombre es Kenia Cortés Marín, soy miembro del grupo de artesanas Codemua. Mi arte mío es la elaboración de artículos en cuero, en cuero vacuno, como base, y también utilizamos diferentes pieles de animales, rescatamos las pieles de las comunidades, o de la calle, o del arroyo. De ello elaboramos cinturones, elaboramos billetera, elaboramos cartera, elaboramos llaveros, accesorios que nuestra clientela nos pide. Este ya es un producto terminado de una billetera de cuero, este es de una piel, y este es cuero reciclado. A billetera así, sencilla, le llamamos de un bolsillo hasta 90 bolivianos, y una que es doble, que lleva dos bolsillos, está 100 bolivianos, y productos que son, digamos, más especiales, con muchas más cosas, van subiendo 20 bolivianos, 30, dependiendo del pedido que nos hagan. El colectivo de mujeres Apoyateco de Moan, actualmente tenemos nuestra personería jurídica, con el cual realizamos diferentes gestiones, ya sea a nivel local o nacional. Finalmente, el colectivo de mujeres Apoyateco de Moan, la misión que tiene es llegar a los mercados nacionales e internacionales, con nuestra artesanía con identidad cultural amazónica, trabajada de forma sostenible.